Lucio de Mancilla fue un personaje único de nuestra historia, un verdadero dandy, un aventurero, un escritor magnífico, un militar de una impecable hoja de servicios y un duelista implacable. Hijo del héroe del combate de la vuelta de obligado, el general Lucio Norberto Mancilla y de la hermana menor de Don Juan Manuel de Rosas, Agustina Ortiz de Rosas, se convirtió en un oficial que combatió en distintos frentes, entre ellos la terrible guerra del Paraguay siendo herido en Kuru Paití, también ofició como jefe de fronteras frente a los pueblos aborígenes, y es de esa experiencia que escribió su célebre expedición a los indios ranqueles. Fue un duelista eximio en varias ocasiones, como su célebre enfrentamiento a Pantaleón Gómez, a quien mató de un disparo. Mancilla fallecería en 1913 a los 81 años tras una vida de aventuras.